Viene. Paula, si te parece bien, vamos a decir quién ha sido la mejor pareja. ¿Os ha sido complicado? No. Esta no. Otra vez fácil. Vuelve a haber una pareja que se salva por la nota de Paula. Ya diríamos cuál. ¡Otra vez! Pero no es esta primera. En esta primera hemos estado muy de acuerdo en qué es el mejor plato. ¿Quién ha sido la mejor pareja? La mejor pareja es la del perrito Murphy. ¡No me toquen los cojones! ¡No me toquen los cojones! ¿Qué es? Estaba muy bueno. Me toquen las pelotas de su dedo, pero estaba muy bueno. Había varias elaboraciones, además. Estaba la patada frita muy bien frita. El pan del perrito no solo lo habían puesto frío y duro, sino que le habían dado un planchao con mantequilla. Se notaba como… Estaba hecho con cariño. ¿Has notado, Paula, la salchicha que se está hervida en vez de frita? ¿Te da diferencia o no? Sí. La diferencia es que cuando lo sé, me parece más sano el plato. Aprovechando que es vegana y demás… Además, te ha llamado la atención sus conocimientos. Se fijó en las salchichas de la velada. Sí, sí, sí. Eso me ha encantado. Me ha sorprendido. Me gusta la gente que se lo toma en serio. Muy bien. Enhorabuena, chicos. ¿Top dos? ¿Quién ha sido el top dos Spursito de esta ronda? El top dos ha sido en lo que más hemos diferido, Paula y yo. A mí no me ha gustado. ¡Ahí va! A Paula sí, mucho. Y por lo tanto, van en segunda posición. Nombre de mierda, pero buen sabor. Se salvan Axocer e Imantado. ¡No me toques los cojones! ¡Qué fuerte, eh! ¿Qué coño está pasando? Bueno, a ti, Paula, te ha gustado mucho y a ti no Spurs, ¿no? Un verano en la playa, tío, triunfao, eh. Ya con el nombre tal y el sabor estaba bien, sin más para mí. A mí lo que me ha pasado es que cuando veo los dibujos en un plato, pienso que infantil, que cutre. Pero luego tenía toda una explicación bastante buena y encima estaba rico. Vale, no hagáis más dibujos igualmente. Ya has visto que también hago un palo. Enhorabuena por el segundo puesto, chicos. Último. No más. Ahora, chicos, el top tres, por favor. Esto me sorprende mucho. Yo estoy sorprendidísima. En teoría, este lado era el malo, eh. Quiero decir que para que no pareciera que tal, a mí esas dos parejas… Yo me las quería cargar, pero han hecho comidas que estaban bien. Pero te las querías cargar por algo personal, Spurs. Es un tema personal. Pero eso no puedes decirlo, coño. Estoy luchando contra una persona que está siendo muy subjetiva. Pues totalmente sí. Pero las comidas serán buenas, así que felicidades a estos dos. La tercera pareja, Paula. A ver, a ver, a ver… No recuerdo el nombre. Era la pizza de salchichas de Julita. ¡LOS ABUELOS! Julita y Siro. Muy bien. Julita y Siro. Claro, cuando dices que no recuerdas el nombre, no recuerdas el nombre del plato, claro. Del plato, del plato. Siro, sabe cómo te va. Sí, sí. No he recordado el nombre del plato. Yo tampoco me acuerdo. La fantasía sarreana. Bueno, ¿os ha gustado o sin más? Bien. Bien. Muy bien. Oye, sorprendente… Uf. … que Zelling, Paracetamor o Andrea Ibiruz se vayan eliminados. Ay, Dios mío. ¿No os ha gustado mucho? No. Cada plato por algo distinto. Uuuh. Pues mira que tenía un pintón, eh. Los dos, eh. Una era muy sencilla y no estaba mal. La otra era muy elaborada y no terminaba de gustar. Veremos ahora. Paula, dinos el nombre de la pareja que pasa de ronda. La pareja que pasa de ronda son Ibiruz y Andrea. ¡Vamos! ¡Aplausos! Muy bien, chicos. Gracias, confiamos. Siempre confiamos. Siempre confiamos. Madre mía, seguro que más lo has pasado. ¿El cursito iba con nosotros o…? ¿Has tenido buena nota? Ha sido igualado aquí. Sí. A los dos, a los dos, bien. El tupper ese que te llevas… Bien, pero de esto no os voy a pedir tupper. De hecho, esto le voy a pedir a mis amigos que me hagan otro Frankfurt, otro hot dog. Bueno. No, no, no. Tenemos a Para y a Céline que se han quedado a las puertas de la prueba final. ¡Un aplauso para ellas! Un aplauso para ellas. Debo decir que no estaba… O sea, los dos le hemos puesto una buena nota. Lo que pasa es que era muy sencillito. No estaba malo, la verdad. Pero muy sencillito y, claro, esto estaba elaboradísimo. Sabor ganaban, elaboración, sabor, ellos. Sí.